Cuando era pequeña iba a la casa de mi abuela Trepe su muro Me rompí la cabeza Mi abuela pensó Que alguien me atropelló Y se desmayó Ahora Mi abuela está muerta Mi cabeza está bien En mi mochila Llevo siete cuchillas Una para cada día Cuando era pequeña dibujaba mariposas Con relojes de arena El tiempo no existe Pequeña Isabela Ahora eres una mierda Desgóstate Cuando era pequeña y faltaba a la escuela Me gustaba jugar Me ponía a llorar Ahora soy más grande Me gusta fumar Así vamos Me ponía a llorar Isabela Eres una mierda Desgástate Y por favor Yo me arrepiento ¡No me arrepiento! Gracias Gracias.